Si, si es una hora, 50 minutos. Bueno, 20 horas van a tardar un poquito más. Si, 43, 44. Tiene que jalarle. ¡Vamos ahora! ¡Vamos a reventar! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Métase, métase, métase, vamos! Solo es uno, ¡vamos, vamos! ¡Uno más! ¡Uno más, hijo! ¡Uno más y nos vamos! ¡Vamos, vamos! Eso es, reviéntese, ¡vamos, vamos! ¡Que duela! ¡Vamos! 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 ¡Alcáncelos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!